Siempre Angelito, Ángel Di María dice que aquí encaraba la Argentina, le gana Chile, 1-0, pero qué manera de pegarle a la pelota, lo viste no, grande Angelito. Era falta, reclama Paredes a orden, está reclamando Paredes a Daronco, Daronco dejó seguir, miren cómo van retrocediendo, le dejan rematar, es impresionante, son tres jugadores de Chile. ¿Desde dónde? Abre el guante, saca el guante, el capitán Ángel Di María la pone contra el palo, imposible para Bravo, si era de alguien, eran de los tres defensores que retrocedieron, pasaron la línea de la pelota, para mí la jugada era de amonestación, por la falta a Paredes.